Ajá, aquí me encuentro en Chone Vean eso, ve, una muñecota No muñequita, muñecota Es la Barbie Rachel ¿Es una amiguita? Sí, Barbie Rachel ¿Usted dónde es? De Venezuela, Caracas, vivo en Quito Y gracias por la invitación a Chone Ay, miren, una vuelta para los seguidores Vean eso, vean No Ay, qué pena con los seguidores tuyos No, chico, como ahorita Aquí encendemos las redes ahorita Ah, bueno, un saludo a tus seguidores Ay, ya, miren, está guapa La muchacha es de Venezuela, dicen Sí, de Venezuela, caracas Chica venezolana, guapa ¿Cuántos añitos tienes? Veinte Ah, veinte añitos, una bebé todavía Todavía, recién está creciendo Recién, todavía me falta Veinte añitos, vea Le falta crecer aún ¿Todavía le falta crecer? Sí, claro ¿Serio? Veinte añitos tienes Veinte Veinte añitos nomás Ve, mire, vea Ay, gracias Vea eso, mire, vea Tomándose un juguito ahí, un granizado Para la energía ¿Le da energía? Claro pues ¿Serio? Mira eso, vea Son muchachas guapas Uy, qué rico ¿Está rico? Sí Vea, vea, mire Delicioso está ¿Está delicioso? Sí, gracias Vale Oye, ¿qué le parece Los hombres ecuatorianos? ¿Qué le parece Los hombres ecuatorianos? Lindo pues Hay de todo Hay para escoger En serio Aquí hay Aquí ya le eché el ojo Como a tres Hay en esa lista De estar yo Francfort O no estoy en esa lista Ay, no sé pues ¿Y qué hacemos para mí? Oiga, la pregunta más importante Soltera o casada Soltera pues Solterita Veinte añitos Ay, sí Y a ver cuáles son los requisitos A ver si aplico Dígame la verdad Que me consientan Que tenga pancita Vea Vea No me gustan los flacos Me gusta que tenga buena pancita Una buena pancita Vea Vea Está bien Estoy bien Por ahí voy bien Y la consiento También voy bien Para que me alimente Por favor Lo que quieras ¿Qué más puede ser? Que sea inteligente Y que sea chistoso Que me haga reír Por favor Ya vio Entonces ya Tengo el perfil Tengo el perfil Solamente falta conocernos Nada más Falta conocer Porque de pronto nos conocemos Y puede que sí Puede que no Puede que sí Me gana el corazón De la baby Rachel Barbie Rachel La Barbie Rachel Es que usted parece una bebé Pues Miren eso Una vuelta Otra vuelta Otra vuelta Vea eso ¿Cómo, cómo? Yo soy chiquita Es chiquita Claro No, vea ¿A dónde va a ser chiquitita? Uy, no No ha terminado de crecer todavía No, todavía me falta Todavía le falta crecer ¿Cuántos añitos más le falta? Uy, como cinco ¿Cinco añitos? Claro ¿Y quiere alguien que le haya crecido o va a crecer solita? No, yo soy solita ¿Solita crece? Pero se ha crecido bastante Ya veo Todavía me falta Mira Quiero más tamaño ¿A dónde? ¿Ahí arriba o te quiere estar? Sí, sí, arriba No, pide Pero va a cargar a su novio como que fuera un niño, pues Bueno, no importa ¿No importa? ¿Lo carga? No importa ¿Ya lo conoces ahorita el guayaco? Sí, ya lo conocí ¿Y qué tal le pareció? Bello también ¿Lo quise enamorar? Yo no sé Yo no sé Mi corazón está confundido Ha, 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 ha